Organizado por la Escuela de Capacitación de la Provincia y apoyado por Protección Civil de nuestra Provincia también, se está desarrollando una capacitación para las brigadas de materiales peligrosos de toda nuestra provincia. Están presentes 5 participantes de cada una de las regionales, de las distintas brigadas, y bueno, nos toca un poco hacer la logística y darle el marco de colaboración a la organización y por supuesto a los instructores. Tenemos el instructor Daniel Méndez, el ingeniero Daniel Méndez, de una empresa de Buenos Aires que se dedica a, son especialistas en intervenciones con materiales peligrosos, y por supuesto los instructores de nuestra federación, Raúl Dominio, que es un instructor de la Provincia de Santa Fe y es el coordinador de instructores de la Academia Nacional de Bomberos en materiales peligrosos. Y también se encuentra que ahora está en la parte de entrenamiento el jefe de la brigada de materiales peligrosos de la provincia también. Así que bueno, toda esta gente viene a desarrollar estas actividades que para nosotros son muy importantes para poder prestar el servicio. Así que es una jornada muy, muy interesante. ¿Por qué San Carlos fue elegido para hacer la capacitación? ¿Esto tiene que ver con una cuestión rotativa, digamos, o porque aquí se cuenta con la infraestructura necesaria? Bueno, un poco y un poco. Normalmente estas actividades se hacen en la federación, en el campo de entrenamiento, pero como hoy había otras actividades y teníamos esta fecha asignada ya por la provincia, por protección civil, se buscó un cuartel que tenga equipamientos y que tenga la logística para poder hacer ese marco justamente logístico para este curso, ¿no es cierto? Nosotros acá somos base de funcionamiento de la brigada regional, así que bueno, en la regional 4, todo lo referido a materiales peligrosos pasa por este cuartel. Bueno, vamos a charlar unas palabritas con Raúl, hablando un poquito más específicamente, ¿qué temas, digamos, en líneas generales se van a tratar este fin de semana en este curso de capacitación? Sí, te cuento. Mirá, la práctica de este fin de semana es algo especial. Aprovechando la presencia del ingeniero Daniel Méndez, decidimos recrear como ejercicio las últimas 10 intervenciones que tuvo la brigada de materiales peligrosos en la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, para volverlas a traer al tapete, sacar buenas conclusiones, ver los errores que se cometieron, si hubo, mejorar todo lo que es la parte operativa, ver todo lo que es la toma de decisiones, la convocatoria de gente y todo lo que tiene que ver con los protocolos de activación y actuación de la brigada. O sea, y bueno, y también poner de manifiesto cómo estamos trabajando con los materiales que nos han sido conferidos para la conformación de las mismas. Y bueno, y trabajando duro con lo que ya hace un tiempo que estamos y sumándole gente siempre nueva a la brigada, o sea, nueva gente. ¿Qué cantidad de personas están capacitando aproximadamente? Hoy acá había un total de 30 personas. O sea, como dijo Daniel recién, están presentes personales de las 10 regionales, o sea, representadas las 10 regionales de nuestra provincia, lo cual es muy importante porque, bueno, tenemos una provincia muy vasta, o sea, y por ahí no es fácil convocar a la gente para esto. Bueno, hoy están acá, así que bueno, se van a llevar mucho material y muchas cosas a su zona, ¿no? Y mejorar lo que es el sistema, optimizar la prestación de servicio de la brigada. ¿Cada cuánto tiempo se realizan estas capacitaciones? Bueno, bastante más seguido de lo que por ahí uno piensa, ¿no? Bueno, esta capacitación está como fuera de... No fuera de contexto, sino fuera de calendario. Era una capacitación que surgió hace poquito tiempo por una propuesta de protección civil a federación. Federación, obviamente, aceptamos, o sea, el desafío, porque ya te digo, es un desafío, un reto, juntar a esta gente y trabajar acá, sí, porque tienen que sacarlo de sus casas un fin de semana y demás. Bueno, porque vos fijate que el fin de semana pasado tuvieron actividad, el fin de semana que viene vuelven a tener actividad y hoy estamos acá. ¿Es teórico y práctico? Porque como es todo el fin de semana, vemos que ahora están en una práctica, después también hay parte de teoría. Sí, sí, por lo general siempre esta forma es teoría y práctica, ¿no? Se revén todos los protocolos y después, bueno, lo que más cuesta siempre es llevarlo de la parte teórica a llevar la parte práctica y, bueno, obviamente que predomina la parte práctica porque ya al ser brigadista se trabaja más sobre el terreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!